Tres de la mañana llega con su squat Ella lo que quiere es ponerse a chingar Zapato, cartera, remera y un short Bailando la pista ya lleva el control DJ Que suena el dembow Se apaga la luz, explota mi flow Las ladies se pierden el humo y el gol Parceros bailando, jazz vacilando Y todo el coriño cantando toquete y dice así Soy soltero, ya hago lo que quiero 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 El reto estorado de Lady se está Moviendo a su pack pa' delante y pa' atrás Y moviendo a su pack pa' 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 delante y pa' atrás La pista se mueve al ritmo de DJ Levantando la mano y tomando champagne Marceos bailando, jazz vacilando Y todo el coriño cantando toquete y dice así Soy soltero, ya hago lo que quiero Soy soltero, ya hago lo que quiero Y puedo ganar conньe Parceros simplificados Y todo el coriño cantando Corte o ando Y todo el coriño cantando Healthy lo ha dicho Y todo el corio ganar Arpoja hacer una gran cantidad de ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!